Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre sistema nervioso. Vamos a hacer la introducción al sistema nervioso, ya que es un tema bastante largo, lo vamos a dividir en varias clases. En esta primera clase vamos a hablar de lo que es la división, de cómo se clasifica, cómo se divide el sistema nervioso. Y vamos a hacer una reseña de los tipos de células que vamos a encontrar en el sistema nervioso. Luego, más adelante, en las siguientes clases, vamos a trabajar ya sobre sinapsis y sobre funcionamiento en general. Entonces, como para empezar a introducirnos en este tema, vamos a ver que existen dos tipos de clasificaciones. Una es estructural y la otra es funcional. Dentro de la estructural vamos a clasificar el sistema nervioso en dos estructuras, que una es el sistema nervioso central y la otra el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central va a estar el encéfalo y la médula espinal. Y lo que compone el sistema nervioso periférico van a ser aquellas partes del sistema nervioso que están fuera de este sistema nervioso central. Y va a estar compuesto básicamente por los nervios, que van a nacer desde el encéfalo y de la médula espinal. Dentro de la clasificación funcional vamos a ver que quien se clasifica en este punto como dentro de la clasificación funcional vamos a tener dividido al sistema nervioso periférico en dos grandes funciones, que una es sensitiva y otra es motora. Dentro de la sensitiva tenemos todo lo que es aferente, que ahora vamos a profundizar en qué es, y dentro de lo motor tenemos todo lo que es eferente. A su vez el motor se vuelve a dividir en lo que es somático y autónomo y el autónomo se vuelve a dividir en lo que es parasimpático y simpático. Entonces decimos que este sistema nervioso somático que veíamos dentro de la aferente que se dividía en dos, bueno dentro de este el somático nos va a permitir controlar conscientemente, o sea de manera voluntaria los músculos esqueléticos. Y dentro del sistema nervioso autónomo vamos a ver que regula las funciones automáticas o involuntarias y que a su vez se vuelve a dividir en dos grandes partes, que es el sistema simpático y el parasimpático, que tienen características que provocan efectos contrarios uno del otro. Ya vamos a profundizar más sobre eso. Dentro de lo que es el tejido nervioso vamos a ver cuáles son sus formas, su estructura y su función. Es bastante difícil digamos esta parte, pero primeramente lo que vamos a hacer es ver que existen las neuronas por un lado y las células de soporte por el otro. Dentro de estas vamos a denominarlas neuroglia, que justamente significa pegamento nervioso, neuroglia. Y la neuroglia se divide en tipos de células, que generalmente sirve como soporte, aislamiento y protección a este sistema nervioso central. Dentro de esta división que vamos a hacer dentro de las neuroglias tenemos los astrocitos, la microglia, los ependimositos y los oligodendrocitos. De los astrocitos, que son células estrelladas, que son abundantes, van a ser responsables aproximadamente de la mitad de este tejido nervioso. Tienen numerosas prolongaciones, como pueden ver en la imagen, fíjense acá es la imagen A, los astrocitos. Por ahí pueden recordarlo de esa manera, digamos, la manera de astro que tiene esa forma tan estrellada, forma de estrella. Con cada una de estas extremidades, o estos extremos que tienen, que son extremos engrosados, se van a adherir a las neuronas. Perdón, no sé qué se apretó. Ahí está. Se van a adherir a las neuronas y van a rodearlas y las van a anclar en los capilares sanguíneos. Lo que va, la función, digamos, principal de estas es separar a las neuronas de estos capilares, de estos vasos sanguíneos. Básicamente porque de esta manera pueden proteger a las neuronas de cualquiera toxina o elemento dañino que pueda estar transportando la sangre en ese momento. Después tenemos la microglia, sí, o las microglias, que son fagocitos, sí, que también tienen forma de araña, sí, por esa cantidad de fibras que tienen o similares a las dendritas. Estas extremidades vendrían siendo estas extremidades, sí, y se van a deshacer de los residuos de las células, sí, como aquellas células encefálicas que estén muertas o de algunas bacterias, etc. Y en el caso de los pendimositos, sí, vamos a saber que estas células, digamos, revisten las cavidades centrales, sí, las cavidades del encéfalo y de la médula espinal. Y van a tener movimientos, sí, a través de estos cilios que tienen, sí, y que van a ayudar a circular al líquido cefalorraquidio, sí. Y por último tenemos a los oligodendrocitos, que son también células de la neurolia, como estábamos viendo, sí, que tienen prolongaciones que son más bien aplanadas y que se enrollan y se van a enrollar alrededor de las prolongaciones de las neuronas, sí. Y van a producir como una cubierta de grasa, sí, que va a servir de aislamiento y a estas se las va a denominar vaina de mielina, que ya la vamos a trabajar a continuación en la clase. Aunque estas células de la neurolia se parecen estructuralmente a las neuronas, porque ambas tienen estas prolongaciones, como estábamos viendo, no pueden transmitir impulsos nerviosos, sí, esa no es su función. Esta función es bien específica de las neuronas. Y otra diferencia muy importante, sí, es que la neurolia nunca pierde la capacidad de dividirse. Entonces se puede dividir, se puede multiplicar, cosa que la mayoría de las neuronas no pueden hacer. Acá vemos cómo se produce esta conexión, cómo la neurolia funciona, sí, y produciendo esta conexión entre lo que son, por ejemplo, las células de la pia madre, sí, que después vamos a ver cuál es, que es una de las meninges que va a recubrir el encéfalo, sí, y las otras células. Ay, perdonen, chicos, tengo que ir a callar ese perro. Ahí vengo. Ahí estaba, me estaba distrayendo, discúlpenme. Entonces vemos cómo esta neurolia que decíamos que funciona como este pegamento, sí, va a ir conectando todas estas neuronas, incluso en algunos casos más que conectándolas, algunas veces separándolas de otro tipo de tejidos, como ven ustedes acá, la célula de la pia madre, como decía recién, la célula, perdón, los vasos sanguíneos que están atravesando estas, o irrigando mejor todo lo que es el encéfalo, sí. Entonces se van a ubicar alrededor de ellas, sí, y ocupan una gran cantidad de este encéfalo, sí, y de la médula espinal también. Bueno, ahora vamos a ver la anatomía de estas neuronas, cómo están conformadas. Básicamente tienen una parte de cuerpo o soma, sí, que a partir de ahora le vamos a decir soma, sí. Van a tener dendritas, sí, que son estas extensiones que vemos acá salientes del soma, sí. Van a unirse a un axón a través de este cono axónico, sí. Y todo el axón va a continuar para terminar en todo lo que son los terminales axónicos, sí. Y cada uno de estos axones en muchas ocasiones tienen ramas colaterales, puede tener varias ramas colaterales, sí. Estas células son muy específicas. Fíjense que la estructura no se parece a la célula tipo que damos cuando damos la unidad de células, sí. Pero sí tienen un núcleo, que es un núcleo bastante notorio, sí, que tiene, es traslúcida la capa que lo recubre, sí. Van a tener mitocondrias, sí. Van a tener retículo endoplasmático, sí. Que van a ser la sustancia de NIS, que ahora la vamos a ver. Fíjense, acá tenemos dentro del cuerpo o soma, como estábamos diciendo, estas prolongaciones que se llaman dendritas, sí. El núcleo, que lo podemos ver acá, que es transparente, que contiene un núcleo lo bastante prominente, sí. Que incluso lo estamos viendo acá, ahí está, ahí se puede ver bien en la imagen, sí. Vamos a tener esta sustancia de NIS, sí. Que es el, así se la denomina en el caso de las neuronas, al retículo endoplasmático rugoso. Después en el resto del citoplasma va a contener todas las organelas, excepto los entrígolos, no. Y las neurofibrillas, estas que son especialmente abundantes, sí, en el cuerpo de la neurona. En el caso de las prolongaciones, vamos a tener prolongaciones, algunas que son microscópicas y otras que pueden llegar a medir un metro o incluso más, sí. Las más largas del cuerpo son las que se extienden desde la región lumbar hasta el dedo gordo del pie. Y en el caso de las dendritas, que son estas prolongaciones neuronales, van a transportar los mensajes entrantes, sí. Van a recibir estas señales eléctricas. Y en el caso de los axones, son los que van a generar los impulsos nerviosos y los van a conducir desde el soma, sí, hacia las diferentes regiones. En la neurona puede haber cientos de dendritas, pero hay un único axón, sí, axón o cola. De estos, algunos de estos axones de diferentes, porque vamos a ver después que se clasifican, a su vez, las neuronas, sí, pero estos axones que están presentes, algunos de ellos van a tener estas ramas colaterales, como veíamos en la imagen anterior. Y lo que sí van a tener todos son múltiples terminales axónicas, sí, que son las que vemos acá, que son similares a las dendritas, pero van a tener este bulbo terminal, sí, donde en el bulbo terminal vamos a tener estos neurotransmisores que más adelante, cuando veamos sinapsis, lo vamos a profundizar, sí. Estas terminales axónicas se separan de las siguientes neuronas por un minúsculo espacio denominado hendidura sináptica. Si bien pareciera que se tocan, no es así, está generado este espacio y la sinapsis se produce a través de las conexiones con estos neurotransmisores, sí. Fíjense ustedes, la mayoría de estos axones, sí, están recubiertos por un material blanquecino, sí, y graso llamado mielina. Esta mielina se va a ir agrupando, como lo vemos en vainas, sí, y el recubrimiento por completo de estas vainas de mielina se llaman vainas de Joan, sí, que le va a dar como una protección a esta vaina de mielina. La vaina de mielina recubre, como decía, todo el axón, sí, para darle protección, ¿no? Y como son, digamos, como cápsulas, estas vainas de Joan, estas cápsulas de Joan, como son como cápsulas, dejan entre medio estos espacios, sí, que son nodos de Ranvier, sí, que son como unos nódulos que se van formando en el espacio que queda entre cápsula de Joan y cápsula de Joan, sí. Entonces la cápsula de Joan reviste las vainas de mielina y las vainas de mielina protegen y revisten, sí, al axón, porque de esta manera este impulso nervioso que viaja por el axón no va a sufrir interferencias por tocar cualquier otra neurona. Entonces, de esta manera ayuda, sí, a que el impulso, este impulso nervioso viaje rápidamente y sin interferencias, sí, hasta de adónde. Entonces va a viajar hacia la terminal del axón, sí, y a estos bulbos terminales son simpáticos donde se va a producir esta sinapsis justamente a través de los neurotransmisores, sí. Después vamos a decir que la clasificación estructural de estas neuronas se realiza en tres. Tenemos neuronas multipolares, tenemos neuronas bipolares y tenemos neuronas unipolares, sí. Dentro de las neuronas multipolares tienen generalmente varias dendritas, sí, un solo axón, sí, que va a estar en el encéfalo y en la médula espinares donde se encuentran mayormente. Y estas son propias de todas las neuronas motoras, sí. En el caso de las neuronas bipolares van a tener una dendrita principal, sí, de donde después se va a ramificar como se ve en la imagen, sí, y un axón. Esta también es propia, por ejemplo, de la retina del ojo, del oído interno, sí, del área olfatoria del encéfalo. Y en el caso de las neuronas unipolares, estas van a funcionar como receptores sensoriales, sí. Fíjense ustedes que van a tener estos dos polos, digamos, perdón, este único polo de dendritas, perdón, me equivoqué con las siguientes, un único polo de dendritas, sí, fíjense cómo sale directamente desde la zona de gatillo que es de donde se dispara, digamos, el impulso, sí. Estas, como decíamos, unipolares funcionan como receptores sensoriales que van a detectar el estímulo sensitivo y la zona de gatillo que se halla en la unión justamente entre estas dendritas y el axón, sí, los impulsos se van a dirigirse, sí, hacia los bulbos terminales sinápticos justamente del axón. Los somas, o sea, los cuerpos de este tipo de neuronas están localizados en los ganglios de los nervios craneales y espinales. En el caso de la clasificación funcional, fíjense que la mayoría de estos sistemas se van a dividir en clasificación estructural y funcional. Bueno, en el caso de la clasificación funcional también se van a dividir en tres y son concordantes, sí, con la clasificación estructural y esta diferenciación funcional es según la dirección, sí, en la que transmiten el impulso nervioso, o sea, el potencial de acción con respecto al sistema nervioso central. En el caso de las neuronas sensitivas o aferentes, sí, que van a contener los receptores sensitivos en los extremos distales y o se localizan inmediatamente después de los receptores sensitivos. Son células separadas, sí. Una vez que el estímulo activa este receptor sensitivo, produce un potencial de acción en el axón, sí, y lo transmite a través de, perdón, hacia el sistema nervioso a través de este axón, sí, a través de estos nervios craneales o espinales. En el caso de las neuronas motoras, sí, o eferentes, son las que van a transmitir estos potenciales de acción lejos del sistema nervioso hacia, sí, los efectores, o sea, hacia los músculos o las glándulas, sí, y estas mayormente son las que se ubican en el sistema, perdón, en la periferia, sí, por eso forman este sistema nervioso periférico a través de esto de los nervios craneales y los espinales y tienen una estructura multipolar, sí. Y en el caso de las interneuronas o neuronas que se asocian, perdón, son neuronas que se asocian por la localización dentro del sistema nervioso, van a asociar una neurona sensitiva y una motora, es decir, que son las que quedan conectando a estas neuronas que van a recibir estos impulsos y a las neuronas que van a transmitir el impulso luego, sí. Estas precisan, perdón, procesan la información sensitiva entrante y luego producen una respuesta motora, sí, entonces trabajan tanto conectando tanto las partes sensitivas como la parte motora, es decir, la aferente y la eferente. Acá vemos cómo funciona justamente esto que veíamos. Vemos cómo el estímulo, sí, es generado, fíjense el formato en el que asciende, sí, sigan ustedes la flecha, sí, tenemos el receptor sensitivo, sí, en la periferia, va a viajar este mensaje a través, sí, de esta neurona sensitiva, sí, y fíjense que se va a conectar, que acá se ve a mayor profundidad, se va a conectar con una interneurona que es esta última que describíamos. Esta interneurona va a seguir transportando este mensaje y lo va a conectar con, digamos, la corteza cerebral que a su vez va a transmitirle el mensaje, sí, por la neurona motora que va a viajar el impulso nuevamente para ser procesado y pasa a través de la médula espinar para ser luego, sí, derivado a esta unión neuromotora, sí, y a su vez, entonces, generar este movimiento del músculo esquelético que es la presión de la lapicera y el movimiento que va a generar con ella. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una neurona sensitiva, sí, o aferente, tenemos una neurona que va a conectarlos, o sea, una interneurona, así que va a estar entre las dos neuronas, y una neurona que va a llevar el procesamiento de este estímulo, lo va a llevar a través de la neurona motora, sí, que va a desencadenar justamente en los músculos esqueléticos para realizar este movimiento voluntario. Vamos a detallar un par de puntitos importantes dentro de lo que es la terminología. Muchas veces estas agrupaciones de las neuronas, sí, o de las fibras nerviosas, reciben diferente nombre, perdón, en el sistema nervioso central que en el sistema nervioso periférico. La gran mayoría, sí, en la gran mayoría los somas, o sea, del cuerpo, se encuentran en el sistema nervioso central, como habíamos visto antes, en unos conjuntos llamados núcleos. Los somas que van a llevar a cabo la mayoría de las funciones metabólicas de la neurona, o sea, dentro de ellos es donde se generan estas funciones metabólicas, de modo que si resulta dañado, sí, la célula muere y no es reemplazada. Entonces van a quedar justamente dentro de esta cavidad craneala para ser protegidos mejor, sí, después vamos a ver qué tipo de protección vamos a tener en el sistema nervioso central, en la parte del encéfalo, qué tipo de protección vamos a tener, y cómo ésta se extiende después a través de la médula espinal. Entonces por eso es que quedan ubicados estos cuerpos, sí, que son la parte central a la que hay que proteger, porque va a manejar todas las funciones de la célula, va a quedar ubicado en todo lo que es el sistema nervioso, protegido por estos huesos y estas meninges y el líquido, que después vamos a ir viendo bien sus funciones. Y en cambio, fuera de este sistema nervioso central se van a encontrar agrupaciones de, pequeñas agrupaciones de somas, sí, o sea, se van a encontrar cuerpos, pero en pequeñas agrupaciones y van a ser denominados ganglios y son ubicadas en pocas zonas del sistema nervioso periférico, sí. Estos conjuntos de fibras nerviosas, estas prolongaciones neuronales que se extienden por el sistema nervioso central se denominan haces, sí, mientras que en el sistema nervioso periférico se van a llamar nervios. Entonces las mismas fibras nerviosas, estas prolongaciones neuronales que vimos antes, se llaman haces en el sistema nervioso central y se llaman nervios en el sistema nervioso periférico. Y los términos de sustancia blanca y sustancia gris van a ser referencia justamente a las zonas que van a estar recubiertas por estas capas de mielina que hablábamos antes y a las que no están recubiertas por esta capa de mielina, sí. Entonces vamos a tener como sustancia blanca, piensen ustedes, la sustancia blanca, habíamos dicho que esto era grasa, entonces relácenla con eso, la sustancia blanca, las regiones mielinizadas y en la sustancia gris aquellas que no son mielinizadas. Como norma general, la sustancia blanca está compuesta por densas agrupaciones de fibras mielinizadas, o sea, de haces, y la sustancia gris contiene mayormente fibras amielíticas y los somas, ¿sí? Porque fíjense que las capas de mielina recubrían los axones, ¿sí? Y algunos otros tipos de terminaciones, pero no los somas. Acá vamos a ver cómo está distribuida justamente esta sustancia gris y esta sustancia blanca tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Entonces vemos que en el caso del encéfalo, la sustancia blanca está por dentro, ¿sí?, mayormente, y la sustancia gris está por fuera con algunos islotes, ¿sí?, de sustancia gris dentro, como vemos en esta zona, ¿sí? En el cambio, en el momento de pasar a un corte transversal en la médula espinal, vamos a ver que esto se encuentra invertido. Vamos a tener la sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente este encruzamiento es el que va a permitir, si retomamos cuáles eran los somas y cuáles eran los axones, acá nos va a permitir el procesamiento y la derivación de estos impulsos a través de toda esta médula espinal, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que queda por fuera, si los axones o los somas mayormente, ¿no? Bueno, chicos, la hice cortita porque justamente es un tema bastante complejo, entonces prefiero irlo subdividiendo. Como veíamos antes, lean todo el material que se encuentra en el libro, siempre para estudiar tomen el programa, tomen el libro y escuchen la clase, ¿sí? Sería importantísimo que pudieran darle una buena lectura a este tema previo al video o intercalarlo, ¿sí? Y para la clase que viene ya vamos a empezar con lo que es sinapsis, ¿sí? Y después del encéfalo propiamente dicho, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Que tengan buena semana y ya saben que nos encontramos en clase de consulta.